Buenas, soy Raiders y hoy estamos con una nueva serie Demon's Souls Pues justamente hoy sale a la venta Bloodborne Y como tengo mucho mono, me he comprado este que justamente también lo han puesto Baratito en la PS Store, 5 euritos Y así que, bueno, como tengo mucho mono, como no tengo la Play 4, no puedo jugar Bloodborne Pues vamos a jugar a Demon's Souls, que nunca lo he jugado Así que a ver Uff Si, 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 aceptamos ¿Cómo lo acepto aquí? ¿Cómo bajo? ¿Tengo que bajar hasta abajo para aceptar? Sí Vale Creando cuenta Te damos la bienvenida, muy bien Vale Ajustar hasta que el escudo sea visible y el dragón invisible Vale, pues Pues este, el 1, para mí el 1 Pero es que para Youtube se hace un poco pesado Así que voy a dejarlo en el 5 y ya está Yo aquí veo el dragón Pero bueno, no pasa nada Controles Esto lo voy a dejar así, porque aún no lo sé Vertical Velocidad de la cámara, por acá Esto lo probaré Y después ya lo cambiaré Espero que pueda cambiarlo dentro del juego Mostar sangre sí, sustentro sí Información de pantalla sí Brillo 5, sí Es el mismo brillo, ¿no? Sí, por ahora esto lo dejo todo No voy a tocar nada Vale Vamos a poner Raydrax, claramente A ver Uy, vao, me he pasado Ah, vale, aquí Vale, Raydrax ¿Dónde está la Y? Que me paso No, no, no ¿Qué cojones? Ahí estamos Esta es la primera vez que utilizo esta mierda Ahí estamos Es distinto esto, eh ¿Dónde está la K? No No, K, esa no ¿Qué paso, tío? Vale Ahora sí, Raydrax Venga Sexo hombre Clase soldado Uy, va ¿Qué me dice la estadística? Sí, claro La apariencia no la voy a cambiar mucho Caballero Eso es lo que llevo equipado, parece ser Caballero, soldado Magia, fe, su Cazador Vale, cazador Yo, un hacha Con un escudo pequeño He jugado al 2 O sea, he jugado al Dark Souls 1 y al Dark Souls 2 El 2 no me lo he pasado Pero como lo está subiendo un amigo Pues voy a avisarme a este Sacerdote Sacerdote, a ver Este tiene pinta interesante, eh Nunca me he hecho un mago En ningún juego Pero claro, como no tengo ni idea De cómo va el asunto en este juego Pues no sé si hacerme mago desde un inicio Y liar la parda, ¿sabes? Vagabundo Este tiene pinta de destreza Sí, pinta de destreza Y barbaro, ¿no? El típico Que vamos, que está top poderoso Pero Ladrón Uy, ladrón Caballero templario Y abajo te pone el nivel de alma Templario tiene un poco de fe Realiza O sea, cuántos Cuántas clases hay aquí ¿Esto qué es? Esto tiene un estoque Creo que no es estoque eso, ¿no? Ah, esto es soldado ya Vale, vale, vale Pues no sé qué hacerme Sinceramente No quiero liar la parda Y no sé si hacerme mago La verdad Es que tampoco quiero hacerme Lo típico, ¿no? Caballero templario ¿Esto qué tiene? ¿Esto es una alabarda? Realiza no sé lo que es Así que no lo voy a elegir Creo que voy a elegir un mago, ¿eh? Básicamente para ser un poco distinto No siempre lo mismo Siempre utilizo, pues, un tipo guerrero Que va con la katana Así que iremos aprendiendo Cómo se utilizan, pues, los hechizos En el juego Madre mía, espero que el mago sea interesante Para pasar del juego Porque si no la puedo liar parda Apariencia Vamos a cambiar muy poco las cosas Oeste, este Sur Y norte Pues me pongo este ¿Esto qué es? ¿Aleatorio? ¡Qué caramba, su copa! A ver A ver A ver A ver A ver Que la lio parda Madre mía, ese No me quiero calentar mucho la cabeza Pero es que Es que me toca unos Mira, este Está normalito Predefinida ¿Esto qué es? Ah, esta es la predefinida Pues a ver si se queda ¿Y este era el oeste? No El oeste, sí Edad Pues yo voy a ponerme jovencico A ver, viejo ¿Qué pasa? Ah, que tiene un poco más caído Me pone jovencico Lol Esto también se puede hacer así Más hombre A tope Bueno Voy a ponerme Por aquí mismo Y aquí Aquí Da miedo y todo, eh Cabello de punta Madre mía Corte de tazón Hacia atrás Esto tiene pinta De liar la parda, eh Remedio Ondulado Uh, despeinado Ese mola Cola caballo No me que termina Voy a ponerme ¿Cuál era? Este, este Despeinado Bueno, pero vamos a verlos todos Ya de paso Ah, pues ya están todos Pues vale Pues vale Voy a poner despeinado Aunque claramente no se verán mucho Pero bueno Castaño claro Moreno Moreno ¿No? Rubio Gris Blanco Castaño oscuro Este, castaño oscuro Que es como el que tengo yo Y... Detalles Detalles en serio General Esto me está Esto me está A ver A ver ¿Cómo Acepto ya? Si acercan ¿Cómo? ¿Me tiro para atrás o algo? Sí, vale Y ya está todo, ¿no? Vamos a hacernos un mago Que da miedo, eh Espero No liar la parda Ahora veremos Espero no morir mucho No me he fijado mucho en las estadísticas Y voy a mirar Valand XII By channeling the power of souls Brought unprecedented prosperity To his northern kingdom of Boletaria That is, until the colorless deep fog Swept across the land Boletaria was cut off From the outside world And those who dared penetrate the deep fog Never returned But valor facts of the royal twin fangs Broke free from the fog And told the world of Boletaria's plight That the old king Alant Had aroused the old one The great beast below the nexus From its eternal slumber And that a colorless fog had swept in Unleashing terrible demons The demons hunt down men And claim their souls Those who lose their souls Also lose their minds The mad attack the same And chaos reigns Valor facts book of the enticing power Of the demon souls Each time a demon claims a human soul The demon's own soul Is invigorated by the life force And the power of a mature demon's soul Is beyond human imagination The legend spread quickly Mighty warriors were drawn to the accursed land But none have returned But none have returned Bjor of the twin fangs Yurt the silent chief Sage Urbane Skurver the wanderer The sixth saint Astraea And her knight Gar Winland And Sage Freak the visionary The colorless deep fog Slowly creeps beyond Boletaria's borders Humankind faces a slow and steady extinction The deep fog will eventually swallow all lands Near and far But Boletaria has one final hope A lone warrior who has braved the baneful fog Has the land found its savior Or have the demons found a new slave Well, no sé si habré dejado la intro Por si acaso Hay copyright Si me salta copyright Lo quito Pero yo lo dejo O sea Si me salta copyright Lo quito Pero yo intentaré dejarlo Vale, empezamos A ver Vale, lo único que tengo entendido Este juego Es que cuando eres hueco Uy va Vale, a ver Si termina Vale, aquí hay gente ya probando las cosas Vale, pues Uh Aquí hay PM O eso parece A lo mejor le he liado parta El izquierdo mago, eh Bueno, a ver Lo único que tengo entendido Es que cuando eres hueco Eh Tienes la mitad de la vida O sea No es como en el Dark Souls Que cuando eres hueco Pues no pasa nada exactamente Así que aquí Va a ser un poco más difícil Tengo hierba Que supongo que es para curarme Especia fresca Vamos a ver los objetos que tengo Uy va El inventario es un poco más Angosto Por así decirlo Restarece una pequeña cantidad Restarece una parte de PM Vale Agujita de almas Pietra que irradió la luz de las almas Espada corta Catarizador de madera Escudo de cuero Atuendo de mago Atuendo de mago Y no tengo nada más A ver Vale Por aquí mis estadísticas Evitaría a la inteligencia Vale Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Altar de tormenta Vaya corrupción ¿Esto qué es el mapa? Tendencia mundial Muestra el equilibrio de las almas De cada área Y del personaje No sé exactamente Qué es esto todavía Bueno, aquí puedo cambiar Las opciones Vale Vale La velocidad esta yo creo Que es bastante decente Tengo un llamarada Vale Esto que Aquí puedo lanzar fuego A ver cuánto gasta de PM Vale No sé si el PM se va regenerando Poco a poco Parece ser que no Y esto tira una bola de fuego Vale Pero vamos tranquilamente A ver El mensaje R1 Atacar estándar Sí Es bastante así Como rapidillo ¿No? Claramente Pues tiene peores gráficos Que el Dark Souls 1 Pero bueno No pasa nada Aquí lo importante Es que vamos a pillar Que da gusto Esto No hay nada Vale Dirección Más mantener el círculo Es pintar Vale No quiero pintar mucho Que no quiero dejarme mucho L1 guardia Sí, eso ya lo he apretado Esto es el R3 Que fija objetivo Vale Por aquí no hay nada Vale Alguna multa Esto que despacio ¿No? Esto que me Esto que Vale Por aquí no hay nada Aquí tampoco Recordar Que juego al Dark Souls 1 Y al Dark Souls 2 Esto que es R3 fijar objetivo Soltar Yo estoy derecho Cambiar de objetivo Fijado Vale A ver si Alguien viene por aquí No quiero Que Me hagan emboscada Nada más empezar el juego ¿Eh? Venga Empezamos Voy a tirar una bola de fuego A ver cuánto quito Vale Vale Está Muy Muy decente Tengo siete almas Solo Me dan dos Cada uno Pues vale Tiene pinta Que va a costar Subir nivel También A ver ¿Qué hay por aquí? He escuchado algo Tengo el sonido Un poco más alto Para Pues para que Para meterme más En el juego Básicamente Pues me cago en las sombras Estas Aquí no hay nada Hay que Vamos Hay que investigarlo todo Aquí no hay nada Vale Vámonos 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 Eh Tranquilo Muchachos Siempre Llevar el escudo En alto Que vamos Que te salva la vida Voy a mirar un momento El escudo A ver si A ver cuánto porcentaje Me cubre Esto ¿Cómo lo miro? A ver Desicar por objeto Cambiar vista de estado Aquí está ¿Cómo miro el objeto? Ahí estamos Resistencia física 73 77 ¿Cómo? A ver A ver A ver Cambiar vista de lista de objetos Vale Reducción de daños Ahí está 90 Vale 90 ¿Y eso qué significa 30? Da al lado Reducción de daños 90 30 Reducir Romper Guardia Que Alguien que lo sepa Que me lo diga ¿Por qué pone 90 30? O sea El 90 Supongo que sea Que bloqueo Un 90% Del daño ¿No? O eso espero Porque si es 30 Ya me hubieran quitado Bastante más vida Pero aquí no hay nada Si se me pasa Si alguien Si alguien ha jugado Y se me pasa alguna Puerta secreta O algo así Que me lo diga Y así voy Y lo hago ¿Esto qué es? Un objeto Hierba de luna creciente ¿Vale? Para curarme Esto tiene pinta De liar la espalda No No hay nada Vale Vale Usar objetos Cuadrados Sí Eso ya lo sé Y arriba A la derecha Me decide Que ese es el tutorial Aquí hay un objeto ¿Me puedo caer? Hostia Allá abajo hay algo ¿Tengo que tirarme? Tiene pinta De que sí ¿No? No puedo ir a ningún sitio Tengo que tirarme Sí o sí Así que bueno A ver O sea ¿En serio tío? No pasa nada Venga Vamos Qué volterita más rara Acabo de hacer Y no sé cómo No me he quitado Tanta vida Sí Estaba volando O sea Estaba volando A ver ¿Qué me indican aquí? Circular toces Vale Sí Hostia Es un poco más lento Que en el Dark Souls Este agua No me mata ¿No? Tengo miedo De caerme Y liar la parda Ya nada más empezar A ver Voy a guardarme El PM Porque por si caso Hay un jefe por aquí cerca Voy a hacer una ataque fuerte A ver Eh pues me estaba molando El juego este Pensaba que iba a ser Más mierdecilla Por así decirlo Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Una güera? Eh estoy escuchando a alguien ¿En serio tío? Pensaba que iba a ser Más mierdilla Básicamente porque es el primero Uy va No he cubierto Pero no Pero es casi Casi igual Pero con pegadores gráficos O sea Creo que no tiene Bueno esto sí que lo tiene ¿Esto tiene? No tiene el ataque en salto Porque este es el ataque fuerte Y es El ataque en salto No lo tiene Pero tiene esto Que no sé si se romperá defensas ¿O qué? Bueno por ahí no veo nada Así que no voy a pasar por el agua Porque no quiero morir Por si acaso Vale Espero que esto me cure el PM Esto es una güera ¿No? Es una ¿Qué qué qué? Archipiedra ¿Cómo que al siguiente zona? Espera un momento Dice que tengo que saltar A la siguiente zona A ver si hay algún objeto por aquí Bueno a ver Espera un momento Y transición Bueno continuamos A ver Pues Parece que no hay nada por aquí Así que tendré que ir A la archipiedra esa Saltar a la siguiente zona Vale no hay nada No hay nada Vale pues vámonos No hay nada Esa puerta no creo que se abra Y voy a pasar a ver Vale ¿Esto es donde estaba antes? Creo que sí ¿No? Vale Pues vámonos Antes de que la liemas Por aquí no hay nada Es que macho Tengo miedo De dejarme algo Y liarla Como siempre Vale Los herreros De Ed Y Baldwin Parece que van a puñetazos A ver ¿Dónde estoy? ¿Eh? R2 ataque fuerte Sí Ya lo sé Tranquilos ¿Este quién es? Uh Ah me he curado Vale 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 A dormir Vale Este ya me va a dar 10 armas Aquí no hay nada ¿Esto qué es? Vale Una hoguera Parece que estaba desganchando Ahí el tío Madre mía Esto ya Esto ya ha molado bastante ¿Esto qué es? L2 Parar Repelar el ataque de un enemigo Eh Se me ha puesto la pantalla en negro Bueno va Volvemos Repelar el ataque de un enemigo Después de parar R1 Contra la gana Vale Vamos a intentarlo A ver si hay alguien Vale ahí hay alguien Solo que hay uno ¿No? Vamos a hacerle Un parry de estos Vale Pues es más difícil ¿Eh? A ver A ver A ver Pero a ver Yo creo que lo he hecho bien Yo creo que lo he hecho bien ¿Eh? Vamos a intentar alguna última ¿Eh? Venga Una última Una última Vale Pues no Pues no Pues no Pues no Que muero Uh Que poco cura esto Mierda Por aquí no veo nada Tengo que acostumbrarme Al parry de este juego Porque yo creo que lo he hecho bien Pero me ha metido de hostias Que no es normal Estoy escuchando algo muy raro No sé si es este tío ¿O qué? Vale 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 No sé si aquí hay ataques críticos Por desde la espalda ¿O qué? Vale Creo que voy a morir ya directamente A ver A ver Se acabó la tontería He dicho que no voy a morir ¡Hostias! A ver A ver ¿Cómo me cura tan poco esto? No lo sé Pero creo que voy a dejar así Madre mía Menudo castellazo Se acabe ya con mis bolas de fuego Vale Continuamos Parece que hay otro Así Arma Con Ah vale Vale Sí A ver si puedo hacer dos ¿Puedo hacerlo esto? Esto nunca lo he sabido Si hago esto Quito más con las magias No lo sé Decidme en los comentarios Nunca Lo he sabido Sí Hay otro Vale Esta vez Me voy a cargar atacando ¿Eh? O por lo menos Lo voy a intentar A ver si lo hago así Voy a hacer el ataque este Ah pues sí Vale Vale Se ha guardado Se ha guardado Se ha guardado La voltereta A ver A ver A ver Vale 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 Venga Venga ¿Qué está haciendo? Venga Ostias Eh tío ¿Pero qué tienes? ¿Resistencia infinita El tío este? ¿Qué está pasando aquí? Ahora Ahora ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uy 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 Tengo así Tengo así Tengo un poco Para la derecha Tengo por la izquierda Tengo así Uh 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 Este me la está liando Pero bien Venga 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 Tres Dos Uno Y Toma Bueno Le puede tirar una bola de fuego Y terminar con esta tontería Toma ahí Pero no Vale Aquí no hay nada Vámonos para arriba Uy Esto te pone en tensión Que lo flipas Este juego es la hostia Bueno Este tipo de juego Cambiar el arma Cambiar el objeto Sí Por aquí no hay nada Para caérmelo Hierba de la medidía Luna Vamos a ver Que hace eso Antes de acercarme A ver Objeto 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 Esta vez es parte De los PS Vale Parece ser Que es mejor Lo mismo Pero mejor ¿No? Esto me recupera PM Vale Y esto Con catalizor Equipado Reúne Usos de magia Sí, sí Ya lo usó Vale Parece ser Que me están diciendo De magia Así que va a haber Algún enemigo Interesante Ahora Vale Vamos Hueso Creo Aquí no hay nadie ¡Uy! ¡Qué susto Tío! Vale Un arquero Aquí Un arquero Bueno Tenía Una ballesta ¿No? ¿Tres hierbas? Ostias Tres hierbas Tío ¿En serio? Un objeto ahí Que no me Ni me había dado cuenta Ah y antes No me ha disparado He subido por ahí No me ha disparado No entiendo Alma de soldado Desconocido Vale Ya nos están dando Almas Esto que me está brillando No sé lo que es Tengo ni idea Vale ¿Esto qué es? Aquí cocinar a la gente O cómo está el asunto Vale Ya dice yo Que estaba Escuchando algo Vale Este Ha castañazo ¡Uh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Venga Dormir Aquí puedo Mirar algo Inspeccionar ¿No? No puedo Expicionar nada Vale Pues vámonos Si me caigo ahí Me camané ¿No? Si me tiro o algo Vale La primera niebla La primera niebla Que vemos Y hay un arquero ahí Bueno Baistero Saminar Cadáver Yerba De una creciente Joder macho Me da mucho Un montón Aquí puedo saltar ¿No? Bueno No sé si en este juego Se salta Vale En este juego No se salta Ya iba a liar La parda Es verdad No me han dicho De saltar En este juego No se salta Vale Vamos a continuar Qué guapo Tío El efecto Vale Eso que veo Un enemigo De lujo Ha sido un poco lento Y Y por último Ahí está Venga por aquí A ver Qué hay Tengo miedo Hay un objeto Tiene pinta de trampa No sé por qué Yerba de media luna Vale Para curarnos Un poco más de vida Me voy a curar Que tengo aquí Vamos de sobra Venga Vámonos Vale Aquí no veo Nada interesante Parece que vamos a salir Al exterior O Tiene pinta De jefe ¿Eh? Creo que sí Jefe Voy a ponerme Esto Vale Primera bola de fuego Contra Vale Vale Creo que este tiro Me tiene que matar ¿No? Porque si no No sé cómo No le quito tampoco Vale Vale ¿Puedo tirar una magia más? Es la pregunta Vale No tengo pepe Vale Vale Pues ahora sí que sí Atacar No le quito nada No le quito nada Es que no sé cómo ataca Eh, eh Que me chafa ¿Qué cojones? Me ha chafado Tío A ver A ver Te cago en Eh, tío Que me chafa Me cago en su padre Me he dado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eh, pues vale Me ha matado De un golpe Pero el nexus Te ha atrapado Y debes permanecer No sé qué Tiene que matarme ¿No? Porque si no No veo sentido Que le quita tampoco Le he quitado media vida Si le mato ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta Tiene pinta De que me tiene que matar O a lo mejor A donde aparezco No creo que aparezca al principio No tiene sentido Parches La hiena ¿Es donde voy? ¿Es donde voy? Vale, pues sí Tenía que morir Tenía que morir Hostia Ahora me pregunto Si le hubiera matado ¿Qué hubiera pasado? Tío Le he quitado media vida Yo creo que se podía matar Bueno, a lo mejor es que A lo mejor cuando le quitas tanta vida Ya no le puedes quitar vida O algo así Pero media vida Le he quitado Ahora me miraré el vídeo Y miraré a ver si Vale Y miraré a ver si le he quitado vida después Vale, vale Pues creo que el vídeo va a ser hasta aquí Voy a dejar el tutorial Has muerto Y el nexo ha atrapado tu alma No puedes escapar del nexo Vale Y si habrá matado Pero si capturas almas demoníacas Podrás reclamar tu cuerpo físico Vale, ahora tengo mitad de la vida Vínculo nexial ¿Eso qué hace? ¿Y el anillo? ¿No me ha dado un anillo? Aquí El héroe pierde almas Y regresa al nexo ¿Cómo? Usar objeto A ver Cambiar vista del objeto Vale El símbolo de aquellos que fueron encerrados en el nexo El hecho de mantener este vínculo con el nexo Te impedirá morir Incluso aunque pierdas tu cuerpo físico Además Tu alma quedará atrapada en el nexo El vínculo nexial Enviará al héroe de vuelta al nexo Tras su muerte Pero todas las almas recogidas se perderán Vale Vamos Que esto es lo típico Es un objeto que es lo típico de Dark Souls ¿No? Porque yo he jugado al Dark Souls primero Lo siento por la gente que haya jugado este antes Y bueno ¿Esto qué es? Peligro Recomienda Recomienda el mens ¿Mens? ¿Cómo? Ah, pero esto es la Un mensaje que ha dejado la gente, ¿no? Digo yo Hostia, esto me da miedo, ¿eh? Pasar por aquí Parece que te vas a caer al Al infinito y más allá Vale Pues Vamos a hablar con la gente Y lo voy a dejar por aquí Sí A ver Vale, es otro tío que está hablando Voy a hablar con este ¿Verdad? Bueno, has cruzado por la fija también, ¿no? ¿Vás? ¿Vale a venir de la monstruación demoní? ¿Vale a salvar esta tierra y ser recordado como un herido? ¿Vale a guadar por demoní? Pese a una de las monstruas Ahora, va Vale ¿Me dice lo mismo o no? ¿Has venido en busca de almas demonícados para salvar estas tierras y ser lo que va a componer? ¿Eres más que otro prisione del Nexo? Vale, pues a ver, ¿esto quién es? Vale, el tesorero Tiene pinta de que has muerto ¿Este quién le puedo vender cosas o algo? ¿Dejar objetos? ¿Qué cojones? O esto es como si fuera el cofre que dejas los objetos Vale, esto es como si fuera el cofre que podemos dejar objetos aquí, ¿no? Infinito Hablamos Vale 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 Vale, pues ya Ya está Ya está Este es el tipo que nos guarda los objetos, ¿vale? Vale, de lujo Hombre, no sé si aquí puedo tener de todo O sea, ¿puedo tener todo el equipo? O sea No sé si aquí puedo tener todo lo que quiera O va aumentando por ahí ¿Tengo una magia nueva? Hostia, que tengo otra magia ¿Qué cojones? ¿Esto qué hace? ¿Cómo miro las magias? Vale, vale Vale, ya me estoy rayando ¿Cómo miro las magias? ¿Aquí están las magias? No ¿Cómo miro las magias, tío? Aquí Ah, no Estos son objetos ¿Cofones? Aquí, ¿no? ¿Puedo mirar las magias? A ver, select No No puedo mirar las magias, tío Cago en la hostia Pues voy a probar Voy a probar el que hace esto No puedo, no Velo de agua ¿Qué hará esto, tío? ¿Esto tendrá resistencia a fuego o algo? Porque si es un velo de agua Es lo que me imagino Vale, no sé lo que hace Mira, ahí me pone algo que me sube Pero no sé lo que es A lo mejor es ¿La resistencia? ¿Puede ser? ¿Qué me refiere? A ver Bueno, se regena más rápido, ¿no? Uy, cosa mía La verdad es que no me he dado cuenta Antes cómo se regenaba Pero ahora se regena Bastante decente Bueno, no sé qué hace esta magia Ya lo miraremos Vamos a hablar con este tío ¿Esto qué hace? No ataques Gracias Eh, hablamos Es un herrero, ¿no? Sí No, eso es lógico Lo que tiene ahí Vale, mejor arma Espada corta Fragmento de piedra Fragmento de piedra dura Necesito dos Y 185 almas necesarias Para mejorarla Vale, aquí Reparar equipo Lo puedo reparar 18 almas necesarias Para repararlas ¿Cuánto tengo? O sea, ¿cuánta durabilidad tengo? Vale, calla tu un momento Que quiero mirar la durabilidad del arma Que este vídeo Es básicamente para Prepararnos Eh A ver Cambiar vista Eh Durabilidad 121, 200 Vale, pues No voy a reparar nada, macho Vale, a ver Vamos a ver qué tiene para comprar A ver Comprar objeto ¿Qué tiene por aquí? Hierba, hierba, hierba Una daga Un hacha Un escudo, heraldo A ver esto Tiene 100% De reducción de daños Lo otro no sé lo que es Y arriba tiene como un símbolo raro ¿Eso qué es? Escudo de heraldo Tiene como 4 símbolos O sea, en lo de tipo de escudos ¿Verdad? A la izquierda pone un símbolo raro Ataque físico Ataque mágico Ataque fuego Bonificaciones Efectos especiales Lo de 30 No sé lo que es O sea Reducción de daños 100 Pero 30 no sé lo que es Y dónde A ver Necesito ¿Y qué estadísticas necesito para esto? Es la pregunta No sé lo que es O sea, ¿qué necesito? Peso 3 ¿Qué estadísticas necesito? Pues no lo sé Efectos especiales Bonificaciones Estadísticas de reglamento 11 Vale, 11 de fuerza Supongo A ver 11 de fuerza Yo tengo Fuerza, fuerza 9 Vale, pues no puedo usar ese escudo Pero vamos Tendré que subirme la fuerza Para, vamos Para bloquear todo el daño Que me hagan ¿Y cuánto vale? 2000 almas ¿Qué? Vale, pues ahí se queda Perno y flecha Vale Pues no hay nada más No hay nada más Vale Aquí hay una muerte ¿Qué dices? ¿Uno que se ha caído? ¡Venga! ¡Salud! Vale Ay, pero soy humano Igualmente O sea, ¿aquí no hay Forma hueca? ¿O cómo está el asunto? O sea, la forma hueca Es este efecto que hay O sea, esto es como si fuera La forma hueca Por así decirlo Este Vale Vale La moto, ¿eh? O un vasa Un vasa Nos repite, repite, repite Pues bueno A ver Por aquí es por donde estaba No hay ningún objeto, ¿no? No tiene sentido esto ¿Por qué está este hueca aquí? En medio Aquí he visto algo Vamos a ver qué es Tú tienes la respuesta Ah, vale Pues bien Aquí no hay nada, tío Aquí no hay nada Y por aquí menos Y va a saltar Y va a saltar Como el dar solo La verás tú Como la llevo en algún momento Intentando saltar En alguna parte Ya verás Aquí no veo nada Por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estoy yendo por sitios Que no tengo que ir, ¿verdad? ¿Esto qué es? Tocar archipiedra a hombres sombríos Uh Esto ya me envía a otras zonas, ¿no? Supuestamente ¿Esto es una archipiedra? No Archipiedra reina de la torre Hostia, ¿y cuál es la primera? Supongo que será esta, ¿no? Archipiedra rey de excavador Eh, aquí hay una Archipiedra rey pequeño Vale, vale Supongo que será esta Porque Este me lo había dicho Que tengo que ir aquí, ¿no? Tocar archipiedra rey pequeño Vale, vale, vale Pues supongo que será La primera zona Vamos a investigar A ver qué hay por ahí A ver Si me tiro por aquí A ver si hay algo No hay nada, no hay nada Cobarde ¿Cómo que cobarde? ¿Hola? Vale, pues no hace falta Tirarme por ahí Que hay un camino Pero bueno No hay nada por aquí tampoco Vamos hacia arriba Es donde se ha tirado el tío ese Vamos a leer el mensaje A ver si nos dicen algo interesante Peligro, recomiendo ¿Eh? Recomiendo el mens ¿El mens? Eso quiere decir el mens ¿Qué coño es el mens? Observación No veo nada No veo nada Aún hay más camino Pero qué grande es este Esto es el nexo, ¿no? Me había dicho Pues qué grande que es este sitio Este tío Se ha suicidado Y aquí no hay enemigos Ni nada, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué? 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 Aquí han puesto algo A ver qué han puesto Me he perdido Vamos a botar esto Venga ¿Cómo se bota esto? Ahí pone puntuación Pero no sé cómo se puntúa ¿Cómo se puntúa esto? Recomendación 8 Pero No sé cómo se puntúa Ah, vale Necesitaría un objeto, ¿no? Supuestamente como En el Dark Souls 1 Me daban un objeto Para poder poner mensajes Y supongo que para puntuarlos Así que aquí también habrá Un objeto de esos O eso espero Bueno, o eso me imagino ¿Tú qué es? ¿Te imaginas que me caigo por ahí? Si rompe ese me caigo Vamos Unas risas Más adelante espera un canalla Cuidado con el mentiroso Más adelante Aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada, no hay nada ¿Qué coño habrá aquí En esta zona después? O sea, ¿qué habrá algo? O directamente en este sitio No hay nada Seguimos subiendo Sí se puede Sí, 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 se puede Se puede Aquí unos suicidios colectivos Vale ¿Esto qué es? Aquí ya me acojono un poco Aunque no tiene pinta de ver nada Ahí tres horas más adelante Sí, sí Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Esto es una puerta? Esto tiene pinta de puerta, ¿no? ¿O cómo está el asunto? A lo mejor se abre más adelante ¿O cómo? Porque si no ¿Por qué tenemos que subir hasta aquí arriba? A ver Hombre, eso es Esto de aquí también parece Lo mismo, ¿eh? La misma puerta O sea que no A lo mejor no es ninguna puerta A lo mejor aquí aparece Yo qué sé Una archipiedra de esas Aquí Arriba del todo Bueno, pues no Pues nada No hay nada más Así que vamos a dejarlo por aquí En la siguiente parte iremos A la primera archipiedra Supuestamente A la primera Y no me voy a tirar Por si acaso la lío Hombre, si muero No va a pasar nada Me perderán las almas La persona ahí arriba Pero vamos Que Aparecerá aquí Digo yo Bueno, ahí no he ido El mensaje Me lo han dejado ahí Pues nada, no hay nada Bueno, así que sí Vamos a dejarlo por aquí Qué susto Se ha levantado alguien ahí Cómo hago los Los textos Los gestos Aquí Eh, escribe un mensaje Vale, pues no hay ningún objeto Eh, no, cancelar Vale, parece ser que podemos recomendar El último mensaje Que hemos leído Y Y Cómo hago los gestos ¿Es que hay gestos? ¿O cómo es el asunto? No No, esto no Esto no A ver que la lío No, tío, no ¿Aquí no hay gestos? Bueno, lo dejamos por aquí Y ya está Que si no, no la lío Dale like Si os ha gustado comentar Lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego